Supongo que todos sabemos de esta noticia, Xbox y Jordan se unieron para lanzar una consola edición limitada Que siendo sinceros está hermosa y suculenta, la cual nunca voy a tener debido a un sorteo Y desde este momento doy por hecho que yo no ganaré la consola, ni la llegará a tener Por si en algún momento llegara a salir a la venta, tampoco la tendré porque pobre, si, la pobreza Así que el día de hoy se me ocurrió intentar tunear mi control a modo de que quede igual que el que saldrá Y ya que estamos, como tengo la Xbox One fan y no la X, también tunearé mi consola como quedaría la consola edición Jordan de la fan Si te interesa como quedará mi consola, pues quédate conmigo que enseguida comenzamos En mi video anterior utilicé esta consola para tunear una consola amarilla tipo de Mortal Kombat Con algunos cortes como ya pudieron ver anteriormente Si no has visto el video te invito a que lo veas El día de hoy utilizaremos esta misma consola, pero empezaremos paso por paso Nunca le he hecho mantenimiento a mi consola, no le he cambiado la pasta de calor Así que voy a empezar con esto en este video para que ya no la tenga que volver a abrir y dejarlo todo bien por dentro Le quiero cambiar la pasta térmica a mi consola Lo que pasa es que nunca se la he cambiado y vaya, le iba a poner pasta térmica de muy baja calidad Así que decidí invertir un poco más de dinero en pasta térmica para ya no volverla a cambiar posteriormente y ya no abrir la consola Así que la voy a comprar en Amazon, quiero que vean el proceso de compra Si ustedes son como yo que compran accesorios, herramientas, juegos de todo un poco En tiendas como AliExpress, Banggood, Linear Booking, entre otras tiendas Te quiero recomendar la herramienta de mediación Letyshop Es un cashback básicamente Te regresan un porcentaje de la compra que hagas En el caso de AliExpress, en el momento de buscar en Google, te aparece el porcentaje del cashback que recibirás Y al momento de comprar un producto, te da incluso la reputación del vendedor Y si es confiable o no, o no te conviene comprar con él Así como el cashback a obtener en esa compra En la parte de arriba nos da una notificación para que activemos el cashback y si está disponible Una vez activado procederemos a hacer el pago del producto y nos regresarán el porcentaje en unos días o en unas horas quizá En este caso yo compraré en Amazon México Es un poco diferente pero no es complicado Ya que tendremos que mandar el número de pedido a Letyshops Al servicio técnico que en realidad es bastante sencillo Lo adjuntas y ya, una captura de pantalla y eso es todo Y ya, en unos días veremos el cashback en nuestra cuenta Y si te interesa ocupar esta herramienta, en la parte de aquí abajo tendrás un link para que te registres Y recibirás hasta un 30% en cada una de tus compras Te la recomiendo sinceramente Ya me llegó mi pasta térmica, en realidad fue bastante rápido el proceso De un día para otro Decidí comprar esta pasta térmica porque en sí tiene muy buenas recomendaciones y es bastante económica Si tú buscas cambiarle la pasta a tu consola te recomiendo comprar esta Aparte de que tiene suficiente para que le cambies a tu PC, a tu 360 y a otras consolas Pues nada, ya tengo la consola totalmente desarmada Como la pueden ver aquí Yo aquí ya tenía LEDs instalados y toda la onda Así que simplemente voy a proceder a desconectar todo lo que no me sirva y no vaya a ocupar Por ejemplo, el disco duro El cablecito este Voy a desconectar el ventilador El día de hoy sí le daré una limpieza súper profunda a la Xbox One Porque la verdad no la había hecho limpieza El día de hoy pues sí le voy a hacer limpieza Y les voy a mostrar más o menos cómo es que funciona Listo, ya quité el ventilador Como pueden ver está bastante cochino Le voy a dar una limpieza con un cepillo Y bueno, por aquí lo voy a dejar Este es el disipador de calor Lo tenemos que quitar para cambiarle la pasta térmica Se quita por abajo Pues voy a proceder a quitarle absolutamente todos los tornillos Esta es la típica X de Xbox Suele dejar este tipo de X para amarrar el disipador Lo tenía la Xbox 360 Todas las versiones de la 360 que he desarmado lo tienen Así que pues nada Es algo complicado sacarlo Pero no es imposible Ya saqué la X Simplemente es hacer un poco de presión Tampoco se la vayan a querer cargar toda Y bueno pues ya Dejamos la flaca madre en un lugar seguro Y bueno, aquí les voy a comprobar que mi consola Nunca ha tenido mantenimiento Está muy puerca En sí pues Vaya, está asquerosa Listo Pues para darle el mantenimiento Ocuparemos una brochita Y ocuparemos un cepillo de dientes En este caso ocuparé mi cepillo Porque los dioses No nos limpiamos los dientes con pasta de dientes Sino con pasta térmica Así que les recomiendo utilizar su propio cepillo No, es broma, es broma No se la vayan a tomar en serio Aquí un consejo de vida que les voy a dar Es que para limpiar lo que es la pasta térmica Utilicen alcohol isopropílico Si no tienen Igual podrían ocupar el alcohol Para curar heridas Pero pues en sí Les recomiendo más esto No hay materiales más chidos Igual para quitar la pasta térmica Pero pues este es económico Y se los recomiendo Pues nada Procederemos a bañar el disipador Donde está la pasta térmica El procesador, perdón Lo dejaremos reposar con la pasta térmica Unos minutos Unos dos minutos Tres minutos Tampoco tanto Y se va a ablandar la pasta térmica Igual haremos lo mismo con esto Pues le voy a proceder a echar alcohol isopropílico La pasta térmica que yo compré Ya la abrí Tiene lo que sería una brochita Para poner la pasta térmica En este caso la voy a ocupar tanto Para quitarla Como para ponerla Ya que es de plástico Y pues vaya No quiero dañarla con mi desarmador Como ven La pasta térmica ya sale bastante fácil Chequen Miren Simplemente ya es cuestión De dejarla bien limpia Y ya después Pasarla un trapo húmedo Para que no quede Ningún rastro De lo que tenía anteriormente Les voy a dar Otro consejo útil Para que no sean tan Pendejos Como yo Revisen bien El paquete De su pasta térmica Revisen Si su Si su pasta térmica Tiene un Trapito Para limpiar Lo que tenía antes Yo soy muy estúpido Quizás ustedes lo vieron En el video Pero yo no lo vi Lo acabo de ver Y Pues ya Más o menos Va quedando Así que lo voy a utilizar Posiblemente Limpiándole La pasta térmica Al de la 360 Pues ya que está casi limpio ¿Para qué lo ocupo? Bueno Ya está completamente limpio Mi consola El disipador El procesador Perdón Lo confundo El procesador Ya está totalmente Limpio Como lo pueden observar Ya hasta está brillante A comparación De como estaba con la pasta Ya solo me falta Limpiar el disipador Y para esto Igual Una brocheta Un cepillo Miren como sale todo Perfectamente Ahí está Ahora simplemente Me voy a encargar De ensaltar El disipador Listo Aquí está el disipador Ya está bien puesto Y todo Ahora simplemente Es cuestión De poner la X Si vieron Mis videos Anteriores En donde Compré Dos Xbox One Tan solo Por 45 dólares Sabrán perfectamente De donde Salió Esta carcasa Es una carcasa De Xbox One Que la verdad Está en muy Buenas condiciones Está buenísima No tiene muchos rayones En si pues Salió bastante bien En si esta carcasa Salió de una estafa Que me hicieron Y bueno No quiero hablar Mucho del tema Pero si te quieres Enterar Estará este video Y ya sabrán De más o menos Como salió Esta carcasa La consola de Jordan Que ya la vimos Anteriormente De la Xbox One Lo que hace Es en la parte Superior De la Xbox One Tener todo rojo En si Esto rojo Esto rojo Y pues Todo lo que lo rodea De la parte superior Rojo Y la parte inferior Negra En si pues La consola Está bastante chula Me gusta Porque son colores Que me gustan Y me dio una idea Para como hacer Mi Xbox One Y en si Quedaría bastante chula Les voy a explicar Que es lo que voy a hacer Entonces Mi mayor recomendación Es que las partes brillantes Que es la parte superior Y la parte delantera No se les ocurra Pintarlas Ya que es Totalmente imposible Lo demás Que es como Terminado mate Que sería esto Esto Y lo de atrás Y lo de los lados Si los recomiendo Pintarlo Ya que queda perfectamente Como ya vieron La otra carcasa Queda muy bien El terminado Está muy chido Veanlo así A simple vista La verdad es que Queda bastante chingón Queda muy pro Y no se ve feo Que es lo más chido De todo Aunque sea amarillo Ahora imagínate Un color rojo Se va a ver Perrón Para la parte superior De la consola Decidí hacer algo Mucho mejor Nuestros amigos De Venom Skins Nos proporcionaron Un skin exclusivo De Jordan Si ustedes Lo quieran encargar Creanme Les va a gustar Demasiado No haría falta Prácticamente Hacer las modificaciones Que voy a hacer Pero el canal Se trata básicamente De eso De hacer algo Mucho más pro Pero nuestros amigos De Venom Skins Lo que hacen es En el skin Hacer este corte A láser El logo de Xbox Lo cortan Y se ve Se ve por fuera Entonces quedará Un resultado Bastante pro Y un muy buen Terminado Para la parte Delantera De la consola Lo que hicieron Nuestros amigos De Venom Skins Para Pues para Preservar La esencia Del skin De Jordan Lo que hicieron Es dividir Aquí arriba Rojo Y acá abajo Negro Entonces Va a preservar Ese estilo Que tiene la consola Y se va a ver Bastante chido Lo que haremos Es aquí arribita Pintar rojo Pintar rojo Tal cual Como lo oyen Y aquí abajo Pues dejarlo Negro Planeo darle Una pasada Con pintura negra Para que se vea Más brillante Un terminado Brillante Y entre mate Por último Si ustedes Quieren utilizar El mismo skin Que yo voy a utilizar En este video Les dejaré La página de facebook De Venom Skins Pues simplemente Es de que vayan A visitar su página Y si quieren El mismo diseño Solo es cuestión De que ustedes Les avisen Ahora pues sigamos Lo que voy a hacer Ahorita Va a ser a proceder A desarmar la carcasa Y las partes Que son mate Las voy a empezar A lijar Como una recomendación Ya De experiencias Que me pasan Les recomiendo Que antes de lijado Ustedes cubran Toda esta parte Ya cubran Todas las partes Brillantes Porque créanme De estar lijando Así Se les puede pasar Un cachito aquí Y lo van a rayar Super culero Por pasarle Nada más por pasarle Tu uña Ya se raya Ahora imagínate Con pasarle una lija Entonces te recomiendo Cubrirla Antes de dejarla Perdonen por el audio Pero ahora si Ya estoy grabando Con el audio De la cámara Hace demasiado calor La neta Pero bueno Les voy a comentar Más o menos Que es lo que ha pasado Aquí Ya elijé Todas las piezas Y protegí Básicamente Lo que no voy a pintar Está muy bien protegido Mírenlo a detalle Yo ya lo veo Super bien protegido Porque la neta No le tiene que entrar Nada Entonces aquí Igual Ya está muy bien protegido Entonces voy a proceder A pintar las piezas Voy a empezar con esta Simplemente le voy a dar Una capa De pintura blanca Para que pase mejor Más o menos Es lo que voy a hacer Y bueno Pues voy a acomodar la cámara Aquí listo Ya tengo la pintura Pintura blanca Le voy a pasar Una pequeña capa De esta pintura Pero bueno Voy a acomodar esto Ahí está Perfecto Como es pintura De secado rápido Dejemos unos cuantos segundos Y ya Aquí les voy a dar Un consejo pequeño Que voy a hacer yo Pero la vez pasada Aquí pinté mi control Les voy a poner una foto Quizás por acá En una parte de por acá Le cayó Una mierdecita Como un polvo Una pelusa Que se la llevó el aire Y le cayó al control Y quedó marcada Entonces pues La voy a dejar Que se sequen una caja Porque esta es de las piezas Que más me interesa Y voy a dejar que Pues sí Que se sequen aquí en cajas Ahora va la pieza Más importante Que sería esta Es la más difícil Es la más grande Y pues Pues mucho cuidado ¡Vamos! ¡Vamos! Bueno Como pueden observar Ahora veremos Lo que es la parte Del control En sí El control Está bastante chido Yo ya le hice Su mantenimiento En un video anterior De la Xbox One Le compuse este botón En sí Pues quedó bastante chulo Pero Les voy a explicar Algo que pasó Ahora pasaremos A la parte del control Como lo pueden observar Aquí está Completamente desarmado En realidad Pues ya está listo Les voy a explicar Cuál fue el asunto Del control En sí Pues yo les quería mostrar Cómo lo pintaba Y los inconvenientes Que se iban presentando Pero Les explico Que yo voy a la escuela En la tarde En la noche Ya regreso a las 10 Entonces Pues sí Tengo que grabar En la noche Miren Aquí está la carcasa Que hice Esta Por fortuna No es la carcasa Que voy a utilizar Aunque ya se ve muy chido ¿No? ¿Les gusta cómo se ve? Pues Esta es la carcasa Que yo voy a utilizar Me parece mejor Ustedes dejen en los comentarios Cuál es la que les gustó más Esta O esta Esta en sí Es roja Pero se ve como un poco naranja Le di un terminado Entre naranja y rojo Y esta Pues tiene michimicha Les voy a explicar Qué es lo que hice Pues Esta carcasa En sí La hubo a utilizar Simplemente Para experimentar Técnicas de pintado De degradado Y de hacer Muchísimas cosas Con la pintura En sí Puedes experimentar ¿No? Nuestros amigos De Venom Esquins Nos hicieron el favor De hacernos una estampita Si ustedes quieren que se las hagan Para que ustedes hagan esto Pues simplemente pidanles la estampa Y se las van a hacer así Tal cual Como ven aquí Yo se la quité Pero después le pasé Una capa Hubiera quedado bien chingón Si no se la hubiera pasado antes Pero ya le pasé Una capa de pintura Naranja Por arriba Y pues se ve así Medio raro ¿No? Pero por abajo Le pasé pintura negra Como pueden ver Este todavía tiene Lo que sería La estampita Así que se las voy a La voy a quitar Y se las voy a enseñar Aquí en pleno video Perfecto Miren Así quedó el Jordan Quedó bastante chido Les voy a mostrar Cómo es Que se vería Aquí estará Veanlo Así se vería El control Prácticamente Hay mucha gente Que piensa Que cuando Sus gomitas Se les desgastan Pues tienes que cambiar Toda la pieza electrónica Y no Yo he conocido A mucha gente Así Y pues nada Simplemente es la gomita Si la tuya Ya está desgastada La gomita La puedes comprar Por 10 pesos A mi me costaron 10 pesos Por aquí en México No sé En tu país Es medio dólar Y bueno Mira Totalmente nuevas Pueden cambiárselas La vez que desarmen Su control Darle mantenimiento Y todo eso Y pues quedará Bastante Listo Ya encaje Todos los Tornillos Ya está Completamente armado El control Veanlo Ya está Sostenible Ahora pues simplemente Queda ponerle Estas piezas Que son las que van Atrás Ahí está Eso simplemente Se quitan a presión Ahí está Y pues ahora Tapamos el control Y perfecto Ya está el control Terminado En si me gusta Demasiado Como se ve No lo sé a ustedes A mi me encanta A mi me fascina Se ve Uta Que ya quiero jugar Con esta madre El chile Como les comenté Al principio del video Mandamos a hacer Unos skins Bastante chidos Para la consola Y en realidad Están bastante bien Como yo les mostré Yo pinté esta parte Pero aún no así Le pegué los skins Para que se vea Mucho mejor Y sea de la misma tonalidad Vean Voy a proceder A pintar esto A pegárselos Más bien Si no mostré esto Es porque el video Se va a hacer muy largo Y no quiero estar Todo el video Pegando pegatinas Aquí está la pieza Completamente terminada La verdad es que Si cuesta trabajo Quien diga que no pegar Un skin Si cuesta trabajo Aquí ya está la consola Después de muchas horas De trabajo Créanme Demasiadas horas Yo he estado aquí trabajando Y ya les voy a decir Básicamente Cuáles son las novedades Lo que hice Fue Bueno Lo que había hecho Primero Es poner los LEDs Por eso se ve aquí Como que había pegamento Y ya lo intenté quitar Todo O sea Ya quité lo máximo Lo que hice Fue poner la tira de LEDs Así Por arriba del ventilador Como lo pueden ver Hay unas rayitas Que cruzan el ventilador Así 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 Y así Y pues Las llené de LEDs Les puse los LEDs Los puenteé Y ya simplemente Los conecté Esto es lo que hice Y la verdad Es que se ve bastante chido Ya lo calé Ustedes lo van a ver Ahorita en unos momentos Pues nada Aquí está la consola Totalmente terminada No sé si a ustedes les gustó Pero en verdad Que a mí me encantó No sé si es porque Yo la hice Pero UTA Que se ve preciosa En persona A pantalla La verdad Me gustó Igual o incluso más Que la Xbox 360 Obviamente la 360 Es otro tipo de modificación Con cortes Y tal Pero esta tiene Lo suyo a su manera Y la verdad Es que luce demasiado Voy a hacer Una prueba De la consola Voy a encenderla Para que ustedes Vean su funcionamiento Que ya funciona Que no me faltó Ningún botón Ni nada parecido En sí Pues ya está Totalmente terminada Aquí está la consola La verdad Es que hay demasiadas luces Hay luces aquí arriba Hay luces de este lado Entonces las voy a apagar He apagado Todas las luces Para que ustedes vean Lo hermosa Que se ve esta consola Miren Se ve preciosa Vean como se ve Intenté hacer un logo Así como una cruz Más o menos Una cruz de Xbox Pero me salió Algo bastante chido Que se ve apreciable A la vista En persona Se ve mucho mejor Les puedo asegurar Que UTA Se ve preciosísimo Y todavía con la luz Apagada Se ve que apantalla Algo así Se ve la consola La verdad es que Se ve bastante chido Como pueden observar Se ve un círculo Y después se ve una X Eso me costó trabajo Hacerlo Pero UTA Que apantalla La verdad me gusta La 360 Obviamente opacando Porque esta consola Se pueden hacer muchos cortes Muchos cortes Y queda bastante chida Pero La Xbox One A su manera Quedó bastante pro Como les digo La Xbox One La verdad Que quedó bastante Perroncísima Miren Ya vinculó el control En realidad No le falla Absolutamente nada A la consola Está bastante chida No mames A mi me gusta La consola En realidad Pues siento yo Que la mejor De las One Que he hecho He hecho dos anteriores Una de Gears Que para mi No contó En realidad Me salió bastante fea Salió la otra Que es de Mortal Kombat En realidad Pues tampoco Me gustó mucho Que digamos Y salió esta Que para mi Es la mejor De las tres No lo sé Ustedes Comenten en los comentarios Que tal les pareció Si siguen siguiendo Esta serie Díganme Cuéntenme Que les parece Y bueno Sin más que decir Pues Pues este fue Este fue Xpector A.K.A. El dios de esta basura Suscríbanse Si quieren ver videos así Yo en realidad Subo videos así Cada rato Personalizando Que la Xbox One Que la Nintendo Switch Que la 360 Próximamente Consolas retro No sé si a ustedes Les agrade Pero por aquí Me van a estar teniendo Subiendo videos Constantemente Y bueno Sin más que decir Pues hasta la próxima Soy el fucking good De esto que llaman planeta Donde ser diferente Parece negligencia Logran tener paz Pero la tienen con guerras No hay misericordia Si blasfeme Existencia Hipócritas No lo creen así Humanos Y el futuro es de ustedes No lo dejen en mis manos ¿Acaso? Es que ya lo olvidaron Deja a Jesús En las hultas Y lo llenaron de clavos